¿Quieres mejorar la velocidad a la que tu cerebro procesa información y poder reaccionar antes a lo que pasa en tus partidas? ¿Quieres llevar tu rendimiento mental a otro nivel? Pues entonces este vídeo es exactamente para ti. Soy Blink y soy Performance Coach. Me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento, mejorando sus hábitos en diferentes áreas como la nutrición, el ejercicio, la psicología y mucho más. Las verduras de hoja verde tienen un impacto enorme sobre nuestro rendimiento y velocidad mental, y en este vídeo vas a aprender exactamente por qué. Desde que tenemos conciencia, nuestros padres y profesores ponen especial atención en que consumamos verduras de hoja verde. Sé que seguramente nunca pusiste mucho esfuerzo en ello, simplemente porque no tenías una buena razón o no notabas ninguna diferencia al consumirlas. Pero te aseguro que tras todo lo que tengo que mostrarte sobre ellas en este vídeo, tu opinión va a cambiar por completo. Lo primero que quiero que veas es cuánto ayudan a mejorar tu velocidad mental y cómo lo hacen. Las verduras de hoja verde contienen nitratos, un compuesto que se ha visto que mejora nuestro tiempo de reacción. El siguiente estudio encontró que la consumición de nitratos mejoró el tiempo de reacción tanto en personas jóvenes como en más adultas. La manera en que los nitratos consiguen esto es gracias a que tu cuerpo los utiliza para producir óxido nítrico, el cual es un potente vasodilatador. El óxido nítrico mejora el flujo de sangre al cerebro, lo cual mejora la habilidad cognitiva. En la siguiente gráfica del estudio se muestra cómo tras la consumición de un zumo de remolacha que contiene una gran cantidad de nitratos, el contenido de nitratos en la sangre de los participantes aumentó. Y tras este aumento, se vio que varias habilidades cognitivas aumentaron también, entre las cuales la velocidad de reacción. Igual que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro cerebro requiere de un constante flujo de sangre. Por lo cual, cualquier alimento que nos ayude a mejorar este flujo nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestro cerebro. Y otros estudios han replicado este mismo descubrimiento. Esta mejora al flujo de sangre del cerebro no solo trae mejoras para tu rendimiento a corto plazo, sino que también lo protege a la larga del decline cognitivo. De hecho, un estudio de personas adultas encontró que la consumición regular de un plato de verduras de hoja verde fue asociado con un cerebro 11 años más joven. Un descubrimiento tremendamente motivador, sobre todo para la mera consumición de una sola ración de verduras de hoja verde al día. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuántas raciones de verdura estás consumiendo actualmente? Dejádmelo abajo en los comentarios. Pero los beneficios que las verduras de hoja verde te pueden proporcionar no se detienen solo en su contenido de nitratos. La luteína y la zeaxantina son dos compuestos de las verduras de hoja verde que también mejoran de gran manera nuestra velocidad de reacción. Estos son dos caratenoides que se acumulan en la retina del ojo. Están involucrados en la velocidad de procesamiento de información. El siguiente estudio encontró que la ingesta de estos dos compuestos se tradujo en una mejora del tiempo de reacción de un 10%, incluso en los participantes más jóvenes. Con tantos beneficios es difícil encontrar una razón para no comer verduras de hoja verde, la verdad. Y cuéntaselo a Faker, quien se pone a consumirlas en mitad de un torneo. Pero lo más importante es poner esto en práctica, y por ello he recopilado la lista de verduras de hoja verde con más cantidad de nitratos, según la EFSA. Algo importante que os quiero comentar es cómo hacer la consumición de estas verduras más fácil, ya que a muchas personas les puede resultar algo tedioso. Personalmente tengo dos maneras de añadir verduras de hoja verde en mi dieta. A través de batidos, como el batido verde que recomiendo en mi vídeo sobre 10 bebidas para mejorar el rendimiento, y también comiendo un bol de verduras diario, formado por verduras de hoja verde de distinto tipo, como brotes, rúcula, canónigos, espinacas, lechuga, etc. Opcionalmente puedes añadir en cada plato de comida una pequeña porción de verduras, y llegar a consumir así la cantidad necesaria en un día. Aquí lo que veas más conveniente para ti. Los estudios mencionados recomiendan consumir las verduras preferentemente una a dos horas antes de la realización de una actividad demandante, en nuestro caso será antes de empezar una sesión de ranqueo de LOL o sesión de scrims. También es importante seguir consumiendo las verduras todos los días, ya que dejar de consumirlas, según vemos en este estudio, hará que en menos de una semana los beneficios desaparezcan. Cabe mencionar también que consumir una dieta alta en nitratos procedentes de verduras mejora el rendimiento en el gimnasio también. Los nitratos mejoran cómo deficiente es tu cuerpo aprovechando el oxígeno al respirar y también mejorando el flujo de sangre. Los beneficios son enormes tanto para el rendimiento como para protegernos del declín cognitivo, y espero que con la información aportada en el vídeo te haya motivado para empezar a consumirlos diariamente. Gracias a los patreons que apoyan el canal, soy Blink y espero que el vídeo os haya sido útil.